45 mil familias siguen siendo buscadas por el Instituto Mixo de Ayuda Social para entregarles el subsidio de 60 mil colones a los afectados por el aumento en el costo de la vida. Durante esta segunda etapa del programa se habilitó un formulario en la página web www.imas.go.cr que aparece en este momento en pantalla para que digite el número de cédula y verifique si es uno de los beneficiarios de esta ayuda además las personas pueden consultar al teléfono 800 doble cero 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 cuarenta y seis veintisiete también aparece en pantalla para que usted pueda aclarar las dudas sobre este programa. Este mecanismo permite entonces a esas personas con las cuales aún no tenemos un número de teléfono para contactarles o un correo electrónico que puedan ingresar a la plataforma del imas.go.cr y en esa plataforma anotar su número de cédula y verificar si tienen un subsidio. un saludo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. . . . .